Mejor arrancame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Sin tu cariño se apaga mi vivir, mejor acaba conmigo Mejor arrancame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Porque prefiero morir mas no sufrir, mejor acaba conmigo Mejor acaba conmigo, mejor acaba conmigo Que tal amigos, yo soy Pelusa y Lavanda Caramba Y los quiero invitar a permanecer en sintonía con Salsabor Canario Con Edu Miranda a través de www.salsaborcanario.wix.com Te lo dice Pelusa y Lavanda Caramba, ahí nada más Tu cariño se aleja de mi, como el barco se aleja del puerto Tu cariño se va de mis manos, como el agua se va entre los dedos Tu cariño se fue con el mar, en la ola que lleva la espuma Y en la sombra que esconde la luna, en un viento que no volverá Y yo me quedo aquí, anhelando tus caricias Y yo me quedo aquí, con la cruz de tu partida Y tu dichosa en lo tuyo jugando, como si Dios no estuviera mirando Y yo entre lágrimas me voy ahogando, como si el mal se curara llorando Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Y si tu cariño se apaga mi vivir, mejor acaba conmigo Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Porque prefiero morir más no sufrir, mejor acaba conmigo Y yo me quedo aquí, anhelando tus caricias Y yo me quedo aquí, con la cruz de tu partida Y tu dichosa en lo tuyo jugando, como si Dios no estuviera mirando Y yo entre lágrimas me voy ahogando, como si el mal se curara llorando Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Y si tu cariño se apaga mi vivir, mejor acaba conmigo Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Porque prefiero morir más no sufrir, mejor acaba conmigo Mejor acaba conmigo Mejor acaba conmigo Mejor arráncame el alma de una vez, tú me dejaste llorando Porque no puedo vivir sin tu querer Esta angustia y esta pena me está matando Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Ya fuiste y me has dejado triste penando Porque no puedo vivir sin tu querer En tu alma corazón, dime que está pasando Esta es la banda caramba, la que manda Pelú, vengo conmigo Y yo sigo aquí Soñando despierto vivo Y yo sigo aquí Con el momento que pueda estar contigo Y yo sigo aquí Ya me miras diferente y no me quieres ni de amigo Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Bueno, tengo que dar trabajo más rápida Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí